Bien, vamos a evaluarlo de distintas maneras. En primer lugar, vamos a evaluar la respuesta, es decir, en un diagrama de deformaciones en función del tiempo, para un material polimérico cuando se le somete a un estado tensional mediante dos escalones de tensión. Así pues, si dividimos los distintos ejes temporales en distintos puntos, T0, 1, 2 y 3, que nos van a servir de referencia para definir los escalones de tensión y las deformaciones. Así pues, entre el tiempo T0 y T1 no se aplica ninguna tensión al material. A continuación, al alcanzar el punto T1, se provoca un escalón de tensión inmediato que alcanza hasta el punto temporal T2. Por último, entre el punto T2 y T3, se provoca un otro escalón tensional. En el punto T2 se eleva la tensión hasta un determinado nivel, sigma sub 2, y se mantiene constante hasta el punto T3. Vamos a ver cómo se produce la respuesta del material ante este tipo de estado tensional. En el tramo 0, comprendido entre los tiempos T0 y T1, la tensión aplicada es nula. Ahora, 0, sigma sub A0 es igual a 0, con lo cual la deformación, independientemente de la naturaleza del material, va a ser nula. Como podemos apreciar por una línea horizontal en el gráfico de deformaciones en función del tiempo. Cuando pasamos al tramo 1, comprendido entre los tiempos T1 y T2, el nivel de tensiones sube de forma escalonada hasta un valor constante, sigma sub A1, y es un valor constante. Ante esta tensión constante, el material experimenta una afluencia y nos va a ofrecer una respuesta como la que se aprecia en el gráfico inferior. Una respuesta elástica y una respuesta viscosa. La respuesta elástica corresponde al incremento inicial de la deformación en el punto T1, y se determina según las expresiones básicas de la ley de Hooke, porque el material se comporta como un muelle. Por otro lado, encontramos una respuesta viscosa, que es la comprendida entre los tiempos T1 y T2, y que obviamente, como apreciamos en el gráfico, aumenta a medida que transcurre el tiempo. Esta deformación se podría estimar a partir de la ley de Newton, mediante una deformación creciente con el paso del tiempo. En consecuencia, la respuesta global en el primer tramo, comprendido entre T1 y T2, es una respuesta, una deformación creciente con el paso del tiempo, ya que contiene una componente elástica, εA1e, y una componente viscosa, εA1v. Bien, cuando el material se le somete al segundo escalón de tensión, es el tramo 2, comprendido entre los puntos T2 y T3, en este caso la tensión aplicada es constante σA2. Bien, pues en estas condiciones también va a producirse una respuesta similar a la anterior, una respuesta que tiene un componente elástico y un componente viscoso. El componente elástico corresponde a la deformación instantánea inicial en el tiempo T2, como se aprecia en el gráfico, y que vendrá determinada por la ley de Hooke, con el comportamiento típico de un muelle, de un material completamente elástico. La respuesta viscosa se produce entre los tiempos T2 y T3, como podemos apreciar, εA2v, depende del tiempo, incrementa con el paso del tiempo, y es consecuencia de la expresión general de la ley de Newton, o el comportamiento de un émbolo o un pistón. Consecuentemente, la respuesta global en el tramo 2 va a ser una respuesta que depende del tiempo, puesto que contiene una componente elástica inmediata, εA2e, y una componente viscosa que varía con el paso del tiempo, εA2v. Bien, ya hemos visto el comportamiento de un material viscoelástico cuando se le somete a un estado tensional mediante dos escalones de tensión.